Creo que es positivo, pero claro, cuando en esa reunión dos de los tres presidentes están perpetrando una gestión absolutamente nefasta, pues yo no sé si será mejor que se queden quietos y que no actúen a que tomen medidas como las que se están desarrollando en Madrid o en Castilla y León, que son absolutamente ineficaces y que no han servido para lo que deberían, que es, en este caso, garantizar una vuelta al cole verdaderamente segura y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Gracias.